Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje, cuando la mareas tu vuelta fuiste estrella de vaso Cuídala, mi luna tú la ves por siempre, dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que dónde estás, te acordarás de todo lo que contigo pase Cuídala, mi luna tú la ves por siempre, dile que no me verás Pero tú sí estarás Te acordarás de todo lo que contigo Cuídala, Dios me abrun En NASAНАЯ casino Cuídela Cuídela Cuídala Cuídela 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 ¡Suscríbete al canal!